Nos gusta el rodeo, nos gusta el jaripeo, nos gusta convivir con los toros, las vacas, los becerros. Nos gusta, Padre misericordioso, convivir con los potros, con los caballos, negros, blancos. Padre bondadoso, y todo lo hacemos bajo este cielo azul, y todo lo hacemos puesto en tus manos. Dios, Padre bueno, tu Hijo Jesús también montó un burriquillo. Padre bondadoso, gracias por estos animales, que son nuestros amigos, nos los prestas para el campo, para trabajar, para la milpa. También nos los prestas, Padre bondadoso, para comivir con ellos en estos diensos. Gracias. Gracias, hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos que derrames tu bendición sobre todas y todos los que promueven, los que les gusta este deporte. El jaripeo, de la charreada, que es 100% mexicana. Padre bondadoso, bendice nuestras monjas, bendice mi monja. Bendice este jaripeo, nuestro jaripeo. El jaripeo, Padre misericordioso, concedernos tu bendición, concedernos tu protección, que no nos falte tu mano, que nos sostenga, que nos cuide, nuestro deporte, nuestro gusto. Lo hacemos, Padre, porque nos gusta y porque confiamos que tú nos proteges y nos cuides. Te derrame tu bendición sobre estos jinetes, sobre estas pernas. Te derrame tu bendición sobre nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestras milpas, nuestros lienzos. Y bendice nos, Padre bondadoso, y bendice cada fiesta, cada charreada y cada jaripeo. Te derrame tu bendición sobre este rodeo hoy aquí en Corcorvada, en este 29 de septiembre. Y danos tu bendición. Tú que vives sin reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues fuerte el aplauso para todas y para todos, para los jinetes, las reinas y para todos. Aquí dejamos los micrófonos. En este momento se va a dar una vuelta al rodeo, como inicio ya a las actividades, después de esto nos vamos con la presentación. Para que esté ya por ahí el puro tiro, los siguientes. Hay que estar al puro tiro, porque ya después de esta vez, después de esta vez, estaremos con el inicio. Así se hacía hoy la fiesta por aquí en Puerto Vallada. Amigos, indicándolos a todos y todos, toda la gente que puede ver en la parte anterior, nos escucha. Podemos contar con su amable presencia. Esto ya está iniciando. ¡Gracias! 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 del palito de Silos los siguientes de la terna número 3 y los siguientes de la terna número 4 ellos son Elazar Briones de Villa y Delgo Natividad Barrera estará montando al coyote del Tulio, Gerardo Briones estará montando al Diablillo de la Virgo Ranch, Elazar Briones por su parte monta al correo del Tulio vamos evitando la presencia la terna siguiente viene Francisco Gutiérrez a atreparse al conceptivo del Tulio, viene por su parte Germán Esqueda, lo estaremos viendo en ese toro tartanero del Molino viene Eduardo Gutiérrez a atreparse al desprecio del Tulio vienen clientes de Catarina, ellos son David Pérez estará montando al bonito de Perera Edgar Aguilar estaremos siguiendo en el Culino de la Jauja y también Antonio Alvarado hoy se estará tratando al Samurai de Rancho El Trébol son los jinetes de Catarina viene la terna número 7 vienen los jinetes por ahí Jesús O'Flores viene, estará participando por lo el leve grande de la Virgo Ranch viene Misionero de Pedrera estará montando el refugio estará montando refugio Martínez estará montando el Misionero de Pedrera viene José Martínez a atreparse a la toya de Rancho El Trébol y también el turno para la terna número 8 jinetes Daniel Escalante estará montando al golondrino por su parte Víctor Ibarra estará atreparse al centenario y Eduardo Reyes Eduardo Reyes estará montando al regalo son las tiernas amigos que tenemos a continuación estaremos presentando a los jinetes de punta especial ojalá y todos con sus respectivas chapareras podamos verlos en acción también vamos a solicitar los primeros toros en fin de que los tengan a la mano vamos a ir solicitando los toros para la gente de Toregreso vamos a recibir el borrego del trébol al tamarindo de Silos y al titán de la Virgen Ranch el borrego del trébol el tamarindo de Silos y el titán de la Virgen Ranch que los tengan ya a la mano aquí acercando a los toros con los cuales se estará pues por ahí iniciando y los siguientes para monta especial ellos son Gabriel Reyes de Corcovada estará montando al charrito de Rancho de Joca todos con sus playeras también aquí les dieron uno de sus playeras todos con sus playeras también la presencia de Martín Vázquez de Toregreso estará atrepándose al payaso de Rancho de Tremor el monte especial mire también Juan Acevedo de Tierra Nueva a atreparse a Monerca del Rancho de La Cauca mire también Ernesto Santillán de Villa Hidalgo estará montando el intotable del Rancho de La Cauca mire también Francisco Torres desde Catarina atreparse al orinero del Rancho de La Cauca todas las combinaciones que se han logrado reunir ojalá y pues tenga la suerte esperada cada uno de estos participantes vienen también quinietes que hoy estarán ejecutando participaciones del Recuerdo vienen también quinietes que hoy vamos a presentar ante ustedes ellos serán Arturo Castilleja de Villa Hidalgo estará atrepándose al satélite del Tule tramonto especial de las del Recuerdo mire Juan Carrizales de Granito lo estaremos viendo a bordo del suavecito de la Mini Ranch y en el turno también para Javier Cantú de Corcovada estará montando al Taconcito de Rancho El Trevo y en el turno también para Francisco Rodríguez de Corcovada estará montando al Guerrero de la Pedrera y en el turno también para usted Horacio Rodríguez estará montando al Sorullo de la Pedrera además hay dos montas especiales infantiles el pequeñito Eliu Eliu de Corcovada estará atrepándose al Zofilotillo en la Guanadería Rodríguez otro chaval lo que viene en Derechos Derechos de Corcovada estará atrepándose al Hotel del CIR de la Ganadería Rodríguez ahí están los chavalitos ahí están las reinas ahí están Quinetes de Banta Especial ahí están Quinetes también con participaciones del recuerdo Panchillo Toros que ahí también lo estamos esperando por ahí que no se ha reportado ahí que le vaya pasando nadie se nos va todo está completo perfecto si alguna representación de quienes están coordinando este evento pudiera pasar también sería importante algunos de los encargados algunos de los organizadores de este evento fuera posible que estuvieran también por ahí muy cerquita de las reinas porque lo que viene enseguida es justamente la oración una vez que estamos llamando también a las ternas de las adores para ver si son gustosos a ver si son gustosos por ahí las ternas de las adores escobardos por ahí para que se reporte señor hacemos una pausa en este evento para una vez más pedirte seas nuestro invitado de honor los cinetes no te piden favores especiales no te piden que se rompan las barreras de lo imposible eso lo que piden que no los abandones en los momentos de peligro y les des protección para así poder seguir cabalgando en la arena de la vida esa vida que tú has querido que lleve para que cuando llegue el último e inevitable caripero los llames allá porque las traduras son ricas en pastos y el agua es azul y cristalina les digas al llegar pasa tu boleto de entrada ya lo has pagado sabemos que se hace tu santa voluntad amén vamos a gritar fuerte el señor señor mis amigos de esta manera estamos iniciando la tarde de ambiente la tarde de cariño enhorabuena señorones enhorabuena jinetes esperando que las cosas funcionen para todos jinetes esperando que las cosas se traduzcan en una buena combinación y que todo tenga espectáculo todo de manera sana todo de manera de divertirnos aquí estamos deseando lo mejor de las suertes para cada uno de ustedes amigos y gente les habrá que aplicar le habrá que ponerle todo el empeño todas las ganas y toda la gracia y al público que poco a poco está llegando pues deberá estar al pendiente para estar vigiriendo todo lo que aquí se ha organizado todo lo que aquí se ha preparado pues precisamente para ustedes semana buena para ustedes amigos y gente y esperando llegar a la conclusión de manera satisfactoria a una tarde que propiamente está iniciando a una tarde que están ya por ir descubriendo mucha suerte para ustedes y netos y ¡Vamos! Música 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 Música